Mira, mira, mírame a los ojos, piensa, piensa, piensa solo en ti Ya nada me importa en la vida, yo con tu cariño soy feliz Cuando yo estoy muy lejos de ti, crece y con ausencia me sufrí Se hace más difícil el vivir y me dan deseos de volver Cuando yo estoy muy lejos de ti, crece y con ausencia me sufrí Se hace más difícil el vivir y me dan deseos de volver Canta, canta, canta enamorada, solo, solo, solo mi canción Hecha así con otras guitarreras, expresado en canto mi sentir Cuando yo a tu lado vuelvo a estar, se borra de pronto mi dolor Ya no sufre más mi corazón, porque está conmigo el amor El amor Ya no sufre más mi corazón, porque está conmigo el amor Ya no sufre más mi corazón, porque está conmigo el amor